Por la avenida de los poetas y la calle, 21 de marzo, reportan los vecinos de la colonia, 12 de octubre, una peligrosa alcantarilla, misma que le fue retirada la tapa. Se trata de un registro de drenaje de un terreno que aún no cuenta con finca. Este gran hueco no cuenta con señalamientos que indiquen la peligrosa posibilidad de caer en ese hoyo de más de un metro de profundidad y filosos bordes de metal que por las noches representa un peligro para los ciudadanos, además, por la oscuridad que impera en la zona. Quienes hicieron este reporte comentaron que para las personas de la tercera edad o con discapacidad esto representa un riesgo. De ahí la necesidad de que se reponga esa tapa para evitar cualquier posibilidad de accidente, incluso hasta para los niños que pasan por el lugar despreocupados del peligro. Cabe destacar que en esta avenida se cuenta solo con algunas partes con banqueta, en otras este espacio están ahí, pero nunca fueron terminadas, nunca se construyeron. Recordemos que esta avenida y sus puentes son obra del gobierno del estado y hasta la fecha aún no ha sido terminado, quedando espacios incluso sin terminar de aplicar el concreto en esas partes de la avenida que ahora son con piso de tierra. Una combinación bastante rara. Con imágenes de Elke González para CBS Noticias, Alberto García.